Llegamos al final de la segunda edición de Malifox. Ha sido un viaje larguísimo que ha mostrado la evolución del trasfondo desde su tierna infancia. En retrospectiva, la verdad es que los conflictos de Malifox parecen tener una progresión que va escalando en complejidad, abarcando no solo una mayor cantidad de personajes, sino también unas consecuencias de cada vez mayor alcance. En la primera edición comenzamos con lo que es casi una aventura rolera, con todo lo de Kisera, algo de pequeña escala, pero cuyas repercusiones se extienden a lo largo y ancho de Malifox con el evento y el resurgir de los tiranos, en el que los personajes van tomando un mayor conocimiento de las fuerzas que dominan este mundo. Y luego, en segunda edición, vemos al líder de la facción más hegemónica tratar de doblegar dichos poderes. Esto a su vez hace que el conflicto con lo sobrenatural se extienda a la Tierra, con las guerras entre naciones y los seres de otras dimensiones, pero ya habrá tiempo para hablar de eso. Este último libro de la segunda edición se sitúa en el año 1907, un año después de la muerte de Herbert Kitchener. El gremio de mercaderes asignó a un nuevo gobernador general, Franco Marlowe, el protagonista y a la vez el antagonista de este libro. Broken Promises nos muestra a un gremio de mercaderes que se reagrupa y empieza a establecerse con una autoridad, que el anterior gobernador general había dejado marchitarse por la avaricia de sus allegados y la corrupción de sus instituciones, por lo que el detonante de algunas de las historias que veremos aquí son las decisiones que Franco Marlowe va a tomar, cambiando el devenir de casi todas las facciones. En este libro nos encontramos con que la historia está dividida en relatos cortos, uno para cada facción, pero todos ellos guardan continuidad, así que podemos contároslo como si fuera un único relato escrito por varios autores. Y dicho esto, comencemos. Broken Promises comienza con algo que nunca hemos visto, un día de oficina. Los masters del gremio acuden al enclave para un día más de trabajo, y los vemos actuar a su aire, dejando claro que estos personajes tienen vida y personalidad más allá de su trabajo. Por ejemplo, Lady Justice se cortó el pelo como un pequeño gesto de solidaridad hacia Sonia después de que ésta lo perdiera cuando Chirufe escapó. Perdita, acostumbrada a tratar con la gente con ese aire viril y explosivo, intenta hacer un comentario amable a Sonia sobre la recuperación de su cara, pero no le sale demasiado bien. Es una escena muy amena y deja que sus personajes se comporten de manera natural. Lucas trata de invitar a Nelly a tomar algo, pero le dan plantón. Nelly a su vez tiene una entrevista con Lady Justice que incluye preguntas sobre su vida amorosa con su segundo al mando y esa clase de cosas. Pero no os equivoquéis, no es un relato de relleno. Hay pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos, pero que son importantes. Por ejemplo, Sonia por fin se ha podido quitar la máscara después de más de tres años llevándola. Lucius ha visto su influencia fuertemente disminuida con la llegada de Franco Marlowe. Y Dashiell Barker, un capitán de la guardia que trabajó estrechamente con Lucius en operaciones clandestinas, ha sido llamado a juicio para testificar por cargos de corrupción y negligencia que arrastra a la propia guardia. Además, ¿recordáis que Perdita era una telépata y podía leer las mentes de los demás? Pues por lo visto con la eliminación de la forma Avatar ha perdido ese poder. Pero la cosa no tarda en ponerse seria. Lady Justice es llamada a una reunión con el gobernador Marlowe, quien desde un principio deja muy claro que no tiene nada que ver con su predecesor. En lugar de deshacerse en cháchara inútil, va directo al problema. Los Death Martial le parecen una división grotesca e ineficaz, algo que ha sido más útil como esfuerzo propagandístico que eliminando a los nigromantes, cuyos medios, específicamente eso de convertir a gente en monstruosidades semivivientes, le resulta repugnantes, aunque se trate de personas voluntarias para ello. Además, revela que tiene un plan para acabar de una vez por todas con la amenaza resurreccionista. En unos días, unos nigromantes españoles llamados los Domadores de Cadáveres, traerán consigo un artefacto mágico de la tierra llamado el Caldero de Bran, para llevar a cabo un conjuro capaz de sellar la influencia del espíritu de la tumba, eliminando la nigromancia de un plumazo. Tras esto, el gobernador espera que los Death Martial se convertirán en una imagen para la prensa del gremio antes de disolver la división por completo. El problema de este plan es que nadie en el gremio sospecha que su forense jefe es un resurreccionista infiltrado desde hace años y estaba fisgoneando la reunión. Esa misma tarde, McMorrin reúne a Nicodemo y Seamus en un burdel que bordea la zona de cuarentena para contarles lo que el nuevo gobernador se trae entre manos. La fuente del poder de los resurreccionistas está en juego, así que no les queda otra que elaborar un plan apresurado para atacar el enclave entre los tres. A sabiendas de que el año anterior Nicodemo llevó toda una horda por la ciudad y no fue suficiente, planean otra estrategia. El mismo día del ritual, Nicodemo trae al enclave 70 cadáveres bajo la excusa de que ha encontrado el escenario de una matanza, vigilando de que nadie les reconozca, y diciendo que quería entregarlos a la morgue del gremio para su investigación. Entre los cadáveres se encuentra oculto Seamus, cuando los dos se reúnen con McMorrin en la morgue del enclave, empiezan a resucitar a estos cadáveres a toda prisa. El plan es que Seamus y Nicodemo dirijan a los muertos en un asalto desde el interior del enclave, mientras que McMorrin los llevará por las instalaciones tratando de no ser visto demasiado cerca de sus congéneres resurreccionistas, con la esperanza de encontrar el caldero de Bran y destruirlo. El ritual orquestado por los domadores de cadáveres da comienzo en una gran biblioteca, donde los Death Martial se han atrincherado con Lady Justice a la cabeza, pero escuchan los gritos y disparos que llegan desde fuera. Justice puede percibir que este no es un ataque cualquiera, sino que se ha ideado para extenderse por el cuartel del gremio e impedir que acudan refuerzos a la biblioteca. Cuando los muertos asaltan la biblioteca, los Death Martial ponen una resistencia enconada, que la primera oleada es incapaz de doblegar. Pero en un descuido, McMorrin es visto por Justice deambulando por el corredor que da acceso a la sala del ritual. Seamus y Nicodemo van por detrás de él, por lo que al aparecer en solitario, Justice piensa que está huyendo de los muertos como todo el mundo, y le llama a entrar en la biblioteca, resguardándose tras las barricadas de los Marshall. Justo después, hacen su aparición siamus, y por detrás, Nicodemo, al mando de las reservas de los muertos. Con una nueva oleada, los resurreccionistas irrumpen en la biblioteca, pero Lady Justice y los suyos todavía presentan batalla, incluso con los muertos tratando de pasar a través de las paredes y el techo, ganando el tiempo justo para que los domadores terminen su ritual. Por un momento, la influencia del espíritu de la tumba desaparece, y los zombies empiezan a sentirse confundidos o directamente caen al suelo, desprovistos de la magia que los reanima. Siamus y Nicodemo son despojados de su poder, pero también lo son los Marshall y Lady Justice, que ahora sí, es incapaz de ver nada. Ya sabíamos que no era ciega del todo por algún medio mágico, pero por lo visto su visión también es cosa de la negromancia. Solo Mac Mourning está al alcance de los domadores de cadáveres, quien tiene ahora una epifanía. Sin los susurros del espíritu de la tumba en su cabeza, es capaz de pensar con claridad por primera vez en años. Por una parte, todo lo que ha descubierto le valdría un lugar respetado en la sociedad como un cirujano revolucionario, pero eso implicaría cerrar los ojos a todas las revelaciones sobre la vida y la muerte que ha estado desentrañando desde que cruzó la brecha. Por otro lado, contempla una vida de locura entre los resurreccionistas más buscados, en la que continúa experimentando con ese poder. Y se decide por esto último, atacando a los domadores de cadáveres y volcando el caldero de Bran, que termina hecho añicos contra el suelo. Lady Justice recuperando poco a poco su visión. Se lanza sobre él rugiendo de pura rabia, y logra abrirle un tajo que le cruza el torso, del que Mac Mourning solo se salva gracias a las piedras del alma que estaban usándose para el ritual. Con el poder de los resurreccionistas volviendo, los tres ligromantes lanzan todo lo que tienen contra Justice y los suyos para cubrir su retirada. El ritual para acabar con el espíritu de la tumba ha fracasado. El enclave ha sido atacado desde dentro, y los Marshall han tenido muchas bajas. El único consuelo que queda, es que han descubierto al resurreccionista infiltrado que el gremio tenía en su propio cuartel general. Pero este, solo era uno de los planes del gobernador Marlow, que ahora dirige su atención hacia los arcanistas. Días más tarde, vemos a Tony acudiendo al salón del sindicato que antes pertenecía a Ramos, en la zona sur de Downtown. Como nueva líder del sindicato de mineros y trabajadores del vapor, no se acostumbra a todos sus nuevos deberes, a las reuniones, a aprobar horarios, a la nueva manera en que todos los demás obreros la ven. La cosa no mejora cuando, ese mismo día, se encuentra con que la están esperando en su nuevo despacho. Al llegar allí, se encuentra con Cyril Mulock, acompañando a alguien, el mismísimo gobernador general. Marlow y Ironsides tienen una larga conversación, en la que desgranamos mucho de Tony. Realmente es aquí donde entendemos a su personaje. Veinte años atrás, Tony tuvo que ver como su padre era ahorcado en frente de su casa por una acusación de robo de caballos, cosa que no había hecho. No hubo juicio, los agentes de la ley simplemente se presentaron en su casa, lo sacaron a rastras y lo colgaron de un árbol mientras su madre lloraba desconsolada. Y lo peor de todo, es que a eso lo llamaron justicia. Con el tiempo, Tony asumió que así es como funcionaban las cosas, que ese era el propósito de la ley en la sociedad. Por eso, aunque no tenga talento mágico, tiene todos los motivos del mundo para unirse a los arcanistas, no porque crea en sus ideales, sino porque la función que cumplen a la hora de oponerse al gremio es para ella lo moralmente correcto. ¿Pero por qué toda esta reunión? Porque Marlow quiere saber dónde está Ramos y detenerlo. No se anda con tonterías. Le dice a Ironsides que el gremio sabe de sobra que ha dirigido a los arcanistas desde hace años, pero que nunca han tenido pruebas que pudieran usar para arrestarlo sin provocar disturbios masivos por todo Malifox. Durante años, Víctor ha sido el héroe de la clase obrera, el líder del único sindicato capaz de hacerle frente al gremio y por lo tanto, era intocable. Ahora que Víctor no forma parte del sindicato, tienen la oportunidad de detenerlo. Obviamente, Tony ni se plantea traicionarle hasta que el gobernador general le hace una propuesta que ella no puede rechazar. Una semana más tarde, Tony viaja junto a un envío de material de excavación para Ramos junto con un grupo de mineros. Logra convencerlo de que, ya que va a las montañas a buscar la geoda del alma, lleve a sus mineros en lugar de a los arcanistas, para que le ayuden a manejar el equipo de perforación. Ramos lleva un año explorando los diez picos en busca de la única piedra del alma lo suficientemente potente como para alimentar su levietán. Ramos accede y Tony vuelve a Malifox City. Durante el trayecto a la montaña, Rasputina se aparece ante Ramos, y los dos tienen una discusión en la que se pone en tela de juicio la lealtad de Rasputina hacia los arcanistas. No porque sus cultistas hayan estado secuestrando y devorando mineros, sino porque ella encontró la geoda y no compartió el secreto con el resto de la cábala. Cuando Ramos llega a la caverna donde se encuentra la geoda del alma, ve que se encuentra bajo un gran lago de hielo que por algún motivo, Rasputina no ha podido transformar. Pero al poco de llegar, se dispara la trampa. A la caverna entran Sonia y sus embrujados, dispuestos a cazar a Ramos. Este ordena a los mineros que le defiendan, pero ellos se retiran, dejándole expuesto a los ataques inclementes de los cazadores de brujas. Esto revela a Ramos la traición de Tony. A pesar de la enconada resistencia que pone, acaba malherido por las balas y las llamaradas de Sonia, que rebana su brazo protésico. Antes de llevárselo de allí, Sonia percibe una forma moviéndose bajo el lago y por un momento le invade el temor. Aunque no comprende qué es la presencia que mora ahí abajo, el miedo que siente es muy familiar. Así que insiste a todos los presentes que se marchen de allí para no volver jamás. Resulta que la geoda del alma es la celda de uno de los pocos tiranos que todavía no habían aparecido. Testigo. Unos pocos días más tarde, Tony regresa a su oficina. El periódico anuncia dos grandes noticias. Una de ellas es la detención de Víctor Ramos, líder de la organización de los arcanistas, en un artículo que los separa por completo de su vinculación con el sindicato. La otra noticia es una que supone un cambio vital en la Tierra. Estados Unidos ha abolido la esclavitud y decretado el sufragio universal bajo las demandas del gremio. El gobernador general Marlowe ha cumplido su promesa. A cambio de que Tony delatase a Ramos, Marlowe le ofreció lo único que ella podía haber deseado. El fin de la esclavitud y el derecho a voto para la población afroamericana en Estados Unidos. Aunque haber traicionado a Ramos le duele en el alma, su último pensamiento al final del relato va para su padre. Piensa que, aunque haya llegado 20 años demasiado tarde para salvarlo, piensa en todos aquellos por quienes la liberación ha llegado a tiempo. Puede que los resurreccionistas frustraran sus planes, pero los arcanistas acaban de ser divididos como nunca antes. Y los Neverborn se encuentran ahora en plena guerra interna. Nekima se ha puesto del lado de Titania con la condición de que la ayude a recuperar el trono que un día ostentó sobre los Nephilim, derrocando a su hermana, Lilith. Titania está impaciente por ayudar, así que se pone a preparar un arma secreta para la batalla que se avecina. Desde las ramas de los árboles, Zoraida espía el encuentro entre ellas dos, transformada en un cuervo. Mientras tanto, Lilith está reclutando a quien tenga a su alcance para la batalla que se avecina. Llega a contactar con los llamados Desterrados, que son los hombres pez de las hordas gorgojeantes, a quienes advierte de la amenaza que supone Titania o los tiranos cada vez más despiertos. Sin embargo, la conversación sale muy mal. Las criaturas marinas no solo no parecen interesadas en impedir el regreso de los tiranos, sino que dejan entrever que ahora tienen un nuevo propósito, conquistar la tierra adueñándose de sus mares. Después de deshacerse de ellos a punta de espada, Zoraida aparece para compartir con ella la información que ha descubierto espiando la reunión entre Nekima y Titania, y ambas se reúnen en la cabaña de la bruja, esperando reunirse con Pandora. Sin embargo, algo extraño sucede. En su lugar aparece el soñador, esta vez convertido en su nueva forma adolescente. A Pandora no se la ve por ninguna parte, así que los tres acuerdan que para acabar con Nekima deberán emboscarla mientras se acerca con sus guerreros hacia el territorio de Lilith, en los bosques del oeste. Por el momento tienen el tiempo y el factor sorpresa de su parte. Preparándose para tomar el mando de su tribu, Lilith trata de teleportarse a los bosques donde le espera Barbaros, su lugarteniente. Pero algo sale terriblemente mal. Según las visiones de Zoraida, las fuerzas de Nekima aún estaban a días de marcha del campamento de Lilith, pero al terminar la teleportación, su tribu ya está en plena batalla, Nephilim contra Nephilim, y la tribu de Lilith está a punto de perder. Ella reagrupa a sus guerreros en un intento desesperado por equilibrar la balanza, y somos testigos de una matanza como no se había visto en siglos. Al principio, parece que la aparición de Lilith va a cambiar las tornas a su favor, hasta que Angel Eyes y otros Sangredeformes, que son humanos que han sido transmutados con sangre negra de Nephilim para convertirse en híbridos, utilizan dinamita para diezmar las filas de Lilith. Como último recurso, Lilith llama al soñador, que trae consigo al señor Mordisquitos, con la batalla en su apogeo, Nekima hace acto de aparición, abriéndose paso para enfrentarse a su hermana en combate singular. Zoraida llega tarde a la batalla, no entiende como sus poderes de adivinación le han fallado ya en dos ocasiones, acude al claro en el que las hermanas luchan, convencida de la victoria de Lilith. Y entonces, ve que sobre ella, se yergue Titania, sosteniendo un corazón con tres clavos atravesándolo. Solo entonces, Zoraida comprende que han sido conducidos a una trampa. El corazón que sostiene Titania es su arma secreta, un artefacto pensado para engañar a los videntes y hacerles creer que ven el futuro cuando en realidad es una ilusión. Primero, hizo creer que Pandora les iba a ayudar. Luego, les hizo creer que Nekima sería vulnerable durante la marcha hacia los bosques. Y ahora es el momento de que se revele la última predicción fallida. Zoraida esperaba que Lilith se impusiera. Pero es Nekima, quien atraviesa a su hermana con la espada. Al borde de la muerte, el cuerpo de Lilith es recogido por el señor Mordisquitos y el soñador las teleporta de vuelta a la cabaña de Zoraida. Allí Zoraida le dice al soñador que le alcance unas piedras del alma para evitar que Lilith muera. Pero en ese instante, de forma invisible, el señor Mordisquitos susurra al soñador una travesura que sería muy oportuna. Tirar las piedras del alma de Zoraida al pantano, mientras la bruja está distraída y hacerle creer que las han robado. Lilith está al borde de la muerte, dejando a Zoraida con solo una carta que jugar. El soñador las vuelve a teleportar a otro lugar, uno capaz de mantener a Lilith con vida y lentamente curarla a Nicera. Zoraida con genuina pena le dice a Lilith que el único futuro posible en el que vencen a los tiranos es uno en el que ella sigue con vida. La prisión de Nicera la transformará en un engendro similar a Titania, pero no les queda otra opción más que encerrarla en su interior y esperar durante un tiempo imposible de adivinar a que se recupere, tal vez décadas o tal vez siglos. El señor Mordisquitos sostiene el cuerpo de la reina derrocada de los Nephilim, pero antes de arrojarlo a la celda, la mira a la cara y por fin revela su verdadero rostro solo a ella. Justo antes de dejarla caer a la penumbra subterránea de Nicera, Lilith descubre que la criatura que siempre ha acompañado al soñador es el tirano Nitemare, pero ahora es demasiado tarde siquiera para avisar a Zoraida. Nekima se alza ahora, como la nueva reina de los Nephilim. De vuelta a Malifog City, Von Schill acude a la mansión del gobernador, con extremidades nuevas y más de una veintena de sus Freikorsmen. Al llegar se encuentra con una diferencia nada sutil con respecto al anterior gobernador general. Los guardias de la mansión llevan un mejor armamento y mantienen una disciplina inflexible. Sin muchas ganas de iniciar una confrontación, ordena a sus hombres que le esperen en el exterior de la mansión, mientras que él va a reunirse con el gobernador general. Ya en el despacho de Marlow, parece que los dos llegan a un entendimiento mutuo. En su día, Von Schill se desligó del gremio y se había llevado una buena parte de su personal militar más cualificado consigo para crear el Freikorps, algo que lo había dejado en una especie de cuerda floja con el anterior gobernador. Pero Marlow comparte muchos de sus puntos de vista más pragmáticos. Para ambos, Kitchener fue un incompetente que dejó que la corrupción campase a sus anchas para mantener enfrentados a los demás ricachones del gremio, todos ellos peleando por sus pequeñas parcelas de poder mientras él y sus socios más cercanos prosperaban, además de abandonar a su suerte media ciudad, la cual se acabaría convirtiendo en las zonas de cuarentena. Para cuando Kitchener quiso arrasar el lugar con el Majestic, su plan, como tantos otros, fue apresurado y falto de contramedidas, así que a nadie le extraña que fracasara. En su reunión, Marlow ve en Von Schill y en su Freikorps la solución para transformar la guardia del gremio en un cuerpo militar experimentado, purgando el nepotismo y la corrupción que lo ha infestado durante años. Y es aquí donde el gobernador muestra sus cartas. En solo unos días, los mercenarios pasarán a la ilegalidad, y la contratación de servicios armados por particulares será condenada con cargos de cómplice de asesinato. Está decidido a establecer el orden en la ciudad, convirtiendo a todos los antiguos mercenarios en miembros del gremio, y quizá así podrían incluso limpiar las zonas de cuarentena. Lo que Marlow no se espera es que Von Schill rechace la oferta. No es una mala propuesta. Desde su punto de vista, Marlow es inteligente, mucho más organizado que Kitchener, pero también se equivoca al pensar que puede dirigir Malifox como si fuera un político en la Tierra. Al día siguiente, el líder del Freikorps llama a todos los grupos de mercenarios a su cuartel general para una reunión extraordinaria, en la que van a decidir un plan que procure su supervivencia como grupos independientes. Acuden Barrows con algunos Wakuo de los Diez Truenos, Leveticus con Alice, Vanessa Chambers para hablar en nombre del Grupo de las Victorias, un representante del Catalan Corpse y Tara acompañada de Karina. Vanessa está ahí por ausencia de su hermana Victoria, que todavía no ha regresado de las tierras yermas. En la reunión, discuten qué será de ellos. Sugieren que podrían tomar el control de la ciudad entre todos, pero esa idea queda desechada de inmediato. Después de todo, son mercenarios, saben luchar, pero no tienen ni idea de sistemas legales o de recaudación de impuestos, y todo se iría al traste tan pronto como el gremio dejase de enviar suministros a través de la brecha. El plan, pues, es fundar su propio municipio, uno llevado por mercenarios, un lugar donde operar, entrenarse y abastecerse, al tiempo que aceptan contratos fuera del alcance del gremio y que sea defendible, al borde de las tierras yermas. Antes de que la reunión termine, Parker Barrows trata de convencer a Taelor de intentar robar el árbol del ahorcado, y hace aparición un tipo un tanto extraño. Un tal Benny Walcom, representante de la Hermandad de la Rata, ofreciendo sus servicios para el control de plagas donde sea que los mercenarios vayan a irse. Al final de la reunión, Von Schill se queda tomando unas copas con Hannah Lovelace, cabizbajo. Quizá, piensa, debió aceptar la oferta de Marlowe. Por todo el pantano se extienden las noticias de que el gremio se está esmerando en eliminar toda oposición, poniendo a todas las familias en alerta. A algunos de los grandes sombreros, los patriarcas, matriarcas y alcaldes de las familias se reúnen en el territorio neutral de la Cuenca Aguada para discutir sobre cómo deberían actuar. Zoraida aparece para insistir en la necesidad de un líder que comande a todas las familias, dando voz a Sommer. Aprovechando el bastón micrófono de la bruja… ¿Qué pasa? Es Zoraida. Claro que puede hacer un bastón micrófono. El patriarca de los Jones se dirige a la multitud para ponerla al día. Y de paso, hace hincapié en que este es un asunto que concierne a los gremlins y solo a los gremlins, exigiendo a Zoraida que se marche. Este es un movimiento inesperado para todos. Nunca antes un gremlin se había atrevido a oponerse a la poderosa bruja del pantano. Tan pronto como ella se marcha, estalla el conflicto a la hora de elegir a un comandante para los gremlins. Un estallido de violencia que solo se calma con la llegada de aquel a quien los gremlins consideran un hombre santo. El maestro licorero. Aprovechando el silencio, el capitán Zip propone una solución que a los humanos parece funcionarles bastante bien. La democracia. Los demás grandes sombreros aceptan esta solución. A lo largo de un mes, varias familias llevan a cabo sus pequeñas estratagemas para saber cuál será el candidato más favorable. Espionaje, votar por un proxy que sea manipulable, recurrir a los espíritus como hacen los goutrocs y como apunte, este es el relato en el que se mencionan todas las grandes familias del pantano. Los Jones, Benoist, Lacroix, Leblanc, Tackett, Turner, Brackenricher, Gatrox, Fitchbocker, Cruxonk, Tongue, León y Nuema. Existen otras tantas familias pero estas son las mayores. El día de la votación ocurre un empate entre el maestro licorero Ofelia Lacroix y Lenny Jones, Zip se retira a su aeronave junto con los votos de su tripulación, lo que deja al maestro licorero en desventaja. En un giro inesperado de los acontecimientos, Mama Tackett decide cambiar su voto y Lenny termina siendo el general gremlin. El motivo por el que no votó a Ofelia es que sabe perfectamente que Lenny será manipulable tanto por ella como por Summer Jones, mientras que Ofelia Lacroix sería una general gremlin demasiado poderosa. Teniendo un nuevo líder del pantano, los gremlins se preparan para las futuras guerras territoriales y asaltos contra quienes invadan su territorio. Suenan los tambores de celebración en el Pequeño Reino. El gremio, a pesar de todo su poderío, ha decidido retirar las tropas de los Tres Reinos, lo que en Malifox ha desatado la euforia. Pero Misaki observa este panorama con inquietud. Su padre, Baoyun Katanaka, ya está celebrando la victoria que se aproxima con sus generales, cosa que a ella le resulta pecar de orgullo. Ella ha pasado más tiempo en Malifox y conoce mejor a sus enemigos. Sabe perfectamente que el gremio se tambalea, pero no caerá tan fácilmente. Se presenta ante su padre y el resto de sus generales en la celebración, entre quienes destaca una mujer sentada a la diestra de su padre. Delante de sus allegados, cuestiona el juicio de su padre, quien no duda en abofetearla. Al día siguiente, Misaki invita a los generales de su padre a una reunión para tratar de manipularlos y que estos revelen sus planes, cosa que consigue sin apenas esfuerzo, mostrándose humillada por la lección que su padre le dio el día anterior. Tan pronto como los descubre, conspira con sus aliados para sabotearlos. Los planes en sí no son malos. Lo cierto es que aprovechan los momentos de debilidad en los que se encuentran las demás facciones de Malifox. Los arcanistas tienen a su líder detenido. Los resurreccionistas están debilitados después de que Nicodemo hiciera limpieza. El gremio aún está recuperándose y los Neverborn permanecen divididos entre sus dos nuevas monarcas, Nekima y Titania. El problema que Misaki ve en estos planes es que los Diez Truenos siempre han sido fuertes usando la discreción y el subterfugio, actuando entre las sombras sin que sus enemigos conozcan el alcance de sus planes ni su verdadera fuerza. Si revelasen al resto de facciones su auténtico poder, seguramente no aguantarían un contraataque y perderían gran parte de sus espías y recursos. Junto con Yamashiko, Sidir Archival y Kang, detiene los esfuerzos de los Generales de los Diez Truenos. También es asistida por la mujer que estaba al lado del Oyabun durante la celebración, llamada Minako Rei, que se muestra como una inesperada aliada para Misaki. Cuando descubre que sus planes han fracasado, Baojun confronta a su hija desterrándola del clan Katanaka. Pero en ese instante, delante de otros miembros de los Diez Truenos, Misaki reta a su padre a un duelo a muerte, y este de inmediato lo rechaza. Esto provoca que las semillas de la duda empiecen a germinar entre los presentes. ¿Cómo puede el Oyabun del clan rechazar una antigua tradición? Y más en ese momento, en el que el arraigo cultural de su pueblo ha triunfado contra la invasión del gremio. La presión hace mella, y Baojun acepta el duelo, que se celebrará en una semana, en el Templo Oculto de las Montañas. A este duelo acuden todos los grandes miembros de los Diez Truenos. Allí están los Generales del Oyabun, pero también Minako Rei, Lucas, Ototo, Yamashiko, Mei Feng, Asami, Shenlong y Jacob Lynch. Misaki duda de que sea capaz de hacerlo. Pero revelarse contra la estupidez de su padre era fácil comparada con la idea de quitarle la vida, pero viendo a todos sus aliados presentes, sabe que este es el camino correcto. El duelo dura un instante, con la cabeza del Oyabun separada de sus hombros antes incluso de que este sea capaz de desenfundar su arma. De inmediato, se libra una matanza en el templo, y todos aquellos que no están dispuestos a doblegarse ante Misaki, mueren en cuestión de minutos. Durante años, Misaki ha ido comprendiendo la naturaleza tanto de sus enemigos como de este nuevo mundo que la rodeaba. Cada vez más consciente de que la codicia y la arrogancia han sido el camino de los poderosos hacia la caída. Su padre no aprendió esa lección. Por eso, ahora, el clan Katanaka tiene a una nueva Oyabun. Pero aún queda algo más antes de acabar con la segunda edición. La Weird Chronicles número 33 nos muestra el enfrentamiento final entre Lady Justice y Nicodemo, inmediatamente después del ataque al enclave que llevaron a cabo los resurreccionistas. Que Lady Justice no descubriera que había un resurreccionista delante de sus narices durante años, ha puesto en el punto de mira del gobernador Marlow a los Death Martial, quien seguramente se esté planteando disolverlos. Desde el punto de vista de Justice, Marlow ve a los resurreccionistas como un grupo unificado de terroristas que puede ser desmantelado cuando la realidad es que los resurreccionistas no funcionan de esa manera en absoluto. También se vuelve a mencionar a Bonstock, que ahora mismo es una espina clavada en el costado del gremio, ya que este resurreccionista ha abierto un podcast en el que transmite lecciones de negromancia a través de Etherbox para negromantes novatos, y los Marshall no han podido localizar su escondite. Es entonces que Lady Justice recibe la visita inesperada de Lucius, quien le hace entrega de un informe sobre el paradero de Nicodemo. El resurreccionista, tras atacar un almacén donde esperaba encontrar a los responsables de su fracaso durante la gran ofensiva que llevó a cabo el año anterior, no ha podido eliminar su rastro hasta su escondite. Lady Justice no pierde un segundo y reúne a toda la división de los Marshall y a una tropa considerable de guardias del gremio comandada por Dashiell Barker, presentándose en la mansión de Nicodemo a las bravas. El ataque del gremio es indiscriminado, con una lluvia de balas y explosivos que provoca un incendio, arrasando el edificio por completo. Como no podía ser tan fácil, Nicodemo aprovecha una salida secreta bajo la mansión que lo lleva al cementerio más cercano para utilizar los cadáveres en su defensa, pero al llegar a ese camposanto le sobrecoge el horror. Las fuerzas del gremio se le han adelantado, todas las tumbas tienen estacas y alambre de espino que van mutilando y despedazando a los zombies cuando estos intentan alzarse. Lady Justice, el juez y dos Marshalls acorralan a Nicodemo, que aprovecha una última carta bajo la manga. Consiguen manipular con magia a los dos Marshalls para que disparen a Justice y al juez por la espalda. Lady Justice logra esquivar el disparo a tiempo, pero el juez recibe una bala en la cabeza. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas mientras soporta los ataques mágicos de Nicodemo, Justice logra alcanzarlo y desmembrarlo a golpe de espada. Se asegura de que no podrá ser resucitado, destrozando su cuerpo y llevándose consigo la cabeza. Uno de los resurreccionistas más buscados desde hace años, quizá el más poderoso de todos, ha sido aniquilado, aunque la victoria le ha costado cara a Lady Justice, que ha perdido algo más que un compañero. Cuando todos se han marchado, el ayudante de Nicodemo, un enterrador llamado Mortimer, se acerca a los restos de su antiguo jefe para darle un último adiós, y de paso registrar sus bolsillos, y entre ellos encuentra una piedra del alma que resulta que está cargada con un brillo que le resulta familiar. Y con esto damos por concluida la segunda edición de Malifox. Lo próximo que vendrá será tanto la tercera edición, que como veremos dentro de poco, tiene un formato un tanto distinto, y también el otro juego del Malifox Verso, llamado The Other Side, en el que veremos las guerras de la tierra contra criaturas sobrenaturales, y entre otras naciones, pero eso es una historia para otro día. Por hoy hemos acabado, se despide El Triunvirato, y os desea a todos una feliz tarde. ¡Chao! ¡Gracias!